Bien, y hablan por primera vez algunos de los alcaldes que no aceptaron en sus ciudades un supuesto programa de subsidios que terminó en una investigación por corrupción y que llevó al arresto de los alcaldes Manny Maroño y Michael Pizzi frente a un juez federal. Bueno, como recordarán, estos alcaldes están en libertad bajo fianza, al igual que los dos cabilderos que según el FBI habían recibido jugosos sobornos. Uno de estos cabilderos, José Luis Forte, fue quien llevó personalmente la oferta a ciudades como Jalía Gardens. Parece que con un micrófono oculto, ya trabajando con las autoridades, Erika Carrillo está aquí. O sea que en cierto modo es un cebo de las autoridades. ¿Es quien cuestiona este tipo de cebo? Porque cree que es fabricar el delito también, ¿no? Bueno, Juan Manuel, lo que han dicho es que fabricaron el caso o así por lo menos es como lo han expuesto las autoridades federales. Inclusive tenían autorización de un juez previa para hacer este tipo de grabaciones sin obviamente el consentimiento de estos alcaldes. Ahora bien, el día martes cuando la Fiscalía Federal anuncia estos arrestos y el caso por conspiración para cometer una extorsión, también señaló que otras ciudades y otros políticos no quisieron participar y habían rechazado todo este tipo de ayuda federal, que obviamente era un señuelo para atrapar a algunos de los políticos locales. Aquí está la declaración de uno de esos alcaldes que en algún momento tuvo dudas sobre ese programa y no permitió que ese esquema ingresara a la ciudad de Jalía Gardens. Cuando el alcalde de Jalía Gardens, Joseph de la Cruz, recibió una propuesta para recibir subsidios federales en su ciudad, a través de la empresa Sunshine Universal, todo sonaba muy bien. Lo que sucede es que cuando las ciudades como la mía empiezan a hacer más preguntas sobre el programa, sobre el estudio, qué era lo que estaba pasando, de qué se trataba, pues se dieron cuenta de que en otras ciudades y la mía, que nosotros no íbamos a hacer nada incorrecto. El cabildero Jorge Luis Forte, arrestado y acusado de extorsión, fue quien trajo la propuesta Jalía Gardens y otras ciudades pequeñas, pero ni siquiera él imaginaba que todo era un señuelo del FBI para arrestar a políticos corruptos. Yo lo llegué a conocer a él cuando he trabajado para la ciudad de Sweetwater. Me parece un poco triste de que una persona, si en realidad es culpable, se haya prestado para este tipo de cosas y haya tratado quizás de manipular, utilizar otras ciudades para hacer algo que no era legal, que no era debido. En los últimos días, agentes federales arrestaron a los alcaldes de Sweetwater, Manny Maroño y Miami Lakes, Michael Pisi, además de los cabinderos Richard Candía y Jorge Luis Forte, supuestamente por recibir miles de dólares en sobornos. En el caso de Manny Maroño y su amigo de infancia, Jorge Luis Forte, fueron grabados según el FBI, negociando hasta un 25% de las ganancias por cada negocio y por cada ciudad que lograran atraer para el proyecto ilegal. Hubieron muchas ciudades como la mía que hicieron lo correcto y hay muchos políticos y oficiales electos que son honestos y que están aquí para trabajar para el pueblo. Pembroke Pines fue otra de las ciudades que no quiso morder el anzuelo, nos dijo hoy su alcalde Frank Ortiz. Ahora, los alcaldes Maroño y Pisi, junto a Cabildero Forte, quienes han dicho que son todos inocentes, se enfrentarán un juicio. Hasta cierto punto creo que esta es la única forma legítima de poder limpiar el sistema y de poder saber quiénes son los políticos que están haciendo lo correcto y los que no lo están haciendo. Bien, los dos alcaldes y los dos cabilderos involucrados en esta investigación se encuentran en libertad bajo fianza. Hasta el momento se conoce que solamente uno de ellos, Richard Candía, es la única persona que está colaborando con el FBI desde el pasado 25 de junio. Inclusive, permitió que le pusieran micrófonos y de esa manera fue que logró hacer algunas grabaciones que está trabajando hoy la Fiscalía. Y son obviamente las que se van a presentar como parte de la evidencia en esta investigación. Obviamente, como han señalado, todo el mundo es inocente hasta que se demuestren lo contrario y tendrán su oportunidad en la corte. Así lo han señalado sus abogados.